Hola y bienvenidos. Conozcamos primero el Embrager Legacy 500 con imágenes de un modelo completamente nuevo y minimalista y a la vez puramente lujoso. Y al final les mostraré la unidad actualizada por los chicos de Duncan Aviación. El Embrager Legacy 500 es un avión de negocios de tamaño medio construido por Embrager, una empresa aeroespacial brasileña. Fue presentado por primera vez en mayo de 2014 en Ginebra para la EVACE, la Exposición y Conferencia Europea de Aviación de Negocios. También ese mismo año este avión recibió su certificación emitida por la FAA, Administración Federal de Aviación. Las entregas comenzaron poco después. Este modelo es una versión más grande del Legacy 450 y ofrece más espacio en la cabina, más longitud y alcance. El Legacy 500 llena el hueco que quedaba entre la serie Phenom y sus aviones Legacy más grandes. El Praetor 600 fue una evolución del Legacy 500 con widgets más grandes y depósitos de mayor capacidad. En cuanto a rendimiento, el Embrager Legacy 500 es una excelente opción para cualquier viaje de media distancia, aunque como verán, en él podemos recorrer medio mundo. Tiene una autonomía de 5.787 kilómetros, son más o menos unas 5 horas en vuelo y le llevará cómodamente de Abu Dhabi a Milán o de Kuala Lumpur a Tokio sin necesidad de hacer repostaje. Con una excelente capacidad de costa a costa y tecnología Fly-by-Wire para reducir la carga de trabajo de los pilotos, este avión optimiza la experiencia de vuelo. Por cierto, está equipado con dos motores Honeywell. Estos proporcionan una velocidad máxima de 869 kilómetros por hora y una velocidad crucero de 840 kilómetros por hora en el interior de la cabina, al igual que en el Phenom 100e o el modelo 300, han sido diseñados por BMW Design Works y ofrece una cabina luminosa, espaciosa y totalmente erguida con un suelo plano. Según nos han informado, la capacidad real de equipaje es de 7 maletas de viaje y otras 7 como equipaje de cabina. Los asientos de la cabina son flexibles y se pueden adaptar para acomodar y transportar hasta 9 pasajeros y 2 tripulantes, pero siempre dependiendo de la configuración elegida. Vamos con el espacio en el que podremos movernos. En el interior de la cabina tenemos una altura al techo de 1,83 metros, un ancho de 2,08 metros y un largo de pasillo de 8,38 metros. Hablemos un par de párrafos de sus competidores. El Embrager Legacy 500 compite con otros aviones de negocios de tamaño medio como el Bombardier Challenger 350 o el Cessna Citation Latitude. El Bombardier Challenger 350 tiene una autonomía ligeramente menor, 5.740 kilómetros. Ofrece una velocidad máxima de 850 kilómetros por hora y una velocidad crucero de 820 kilómetros hora. Por otro lado, el Cessna Citation Latitude tiene una autonomía de 5.278 kilómetros, una velocidad máxima de 870 kilómetros por hora y una velocidad crucero de 830 kilómetros hora. Son los aviones que veis en unos pequeños recuadros, pero continuemos con nuestro protagonista del vídeo de hoy. El Embrager Legacy 500 es ligeramente más grande que ambos, con una capacidad de carga útil ligeramente mayor y como hemos visto, una velocidad crucero bastante similar. Vamos con más datos extra. El diseño interior de la cabina del Embrager Legacy 500 es uno de sus puntos fuertes. Como mencionamos anteriormente, fue diseñado por BMW Design Works, lo que significa que se presta mucha atención a los detalles y se utiliza la última tecnología para crear un espacio de cabina moderno y lujoso. Cuenta con un sistema de entretenimiento a bordo y conectividad Wi-Fi, con una velocidad de descarga de entre 8 y 70 megas por segundo, dependiendo del sistema de internet instalado. Como mencionamos antes, la tecnología Flyby Wire es otra característica del Legacy 500 que lo hace atractivo para los propietarios de aviones privados y es que este sistema ayuda a reducir la carga de trabajo, pero también optimiza la experiencia de vuelo. Todas estas características lo convierte en uno de los aviones de negocios mejores del mercado y lo hace ideal para viajes de negocios que requieren un transporte rápido y eficiente. Además, el Embrager Legacy 500 es un avión de negocios muy económico en términos de combustible y mantenimiento. Evidentemente, no es lo mismo económico para nosotros que para Elon Musk, pero es cierto que es altamente eficiente en el consumo de combustible y también reduce los costos. En general, es una opción ideal para aquellos que buscan un avión de negocios que ofrezca una combinación de comodidad, velocidad y eficiencia. Antes de ir con más datos, el precio y ver imágenes de la puesta a punto que han realizado los chicos de Duncan Aviación, recordaros que no cuesta nada dejar un like, que me ayuda mucho porque hay muchísima competencia. Y si sois nuevos, suscribiros. Continuamos. El coste unitario del Embrager Legacy 500 completamente nuevo parte de los 18 millones de dólares, 17 millones de euros. El coste final dependerá de las opciones elegidas por el cliente, como el acabado de la cabina, los sistemas de entretenimiento y conectividad, entre otros. Esto lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan un avión de negocios de tamaño medio con un presupuesto también medio. Sin embargo, es importante recalcar lo que ya hemos dicho, que el precio final del avión puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones elegidas. Por poneros un ejemplo, si se desea personalizar la cabina con asientos de cuero en mejor calidad o agregar un sistema de entretenimiento a bordo más avanzado, el costo final evidentemente aumentará. En mi opinión, y también haciendo un poco de resumen, es una opción atractiva para aquellos que buscan un avión de negocios de tamaño medio que ofrezca comodidad, velocidad y eficiencia. Con su diseño interior moderno y lujoso, recordemos, diseñado por BMW de Simworks. Tecnología Fly-by-Wire y una autonomía de vuelo de 5.787 kilómetros. El Legacy 500 es una excelente opción. Y ahora sí, vamos con la actualización que han realizado en Duncan Aviación. Mientras vemos las imágenes fijas de este Superjet, que por cierto, está en perfectas condiciones y se trata de una unidad del año 2015. Actualmente se encuentra en venta. Para conocer el precio de esta unidad semi-nueva hay que contactar con la compañía, pero como precio orientativo, repito, de esta unidad, les diré que no creo que baje de los 12 millones de dólares, unos 10 millones de euros. Y ahora quiero recordarles dos cosas. Primero, en la descripción de este vídeo les dejo unos enlaces a productos Amazon. Si compran usándolos, están colaborando conmigo para mejorar la calidad del contenido, sobre todo. Y segundo, tenemos activa la sección Miembros del Canal a precios super económicos, de 1 a 3 dólares. Ya saben, más o menos misma cantidad en euros. Muchísimas gracias a todos los que os quedáis hasta el final, porque sois los que me motiváis a seguir metiendo horas. Un abrazo chicos y nos escuchamos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.